Con Dios al amanecer A cargo de Monseñor Joselito Carreño Visinirida TV Nos une Estaba próxima la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y con los cambistas sentados Y haciendo de cuerdas un látigo Expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas Dijo entonces a los vendedores de palomas Quitad esto de aquí No hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios Se acordaron sus discípulos que está escrito El celo de tu casa te consume Entonces los judíos respondieron y le dijeron ¿Qué señal nos das para hacer esto? Respondió Jesús y les dijo Destruid este templo Y en tres días lo levantaré Los judíos le replicaron En cuarenta y seis años se construyó este templo Y tú lo levantarás en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo De aquí que cuando resucitó de entre los muertos Sus discípulos se acordaron de que lo había predicho Y creyeron en la escritura Y en las palabras pronunciadas por Jesús Con Dios al amanecer Un saludo muy especial para todos ustedes Queridos amigos y amigas Inicio de esta nueva semana Que el Señor ha tenido bien regalarnos Este nuevo día lunes Donde la iglesia se viste de blanco Al celebrar la dedicación de la basílica Letrán en Roma El primer templo cristiano católico Construido para dar gloria y honor a Dios Vamos a escuchar el evangelio Que nos trae la liturgia para este día Este es el evangelio según San Juan En el capítulo 2 Versículos del 13 al 22 Se acercaba la pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén En el templo encontró a los que vendían bueyes Ovejas y palomas Y a los que cambiaban dinero Instalados en sus mesas Jesús hizo un látigo Con unas cuerdas Y echó a todos del templo Con las ovejas y los bueyes Tiró al suelo las monedas Y derribó las mesas De los que cambiaban dinero Y a los que vendían palomas Les dijo Saquen esto de aquí Y no hagan un mercado De la casa de mi padre Sus discípulos recordaron Que estaba escrito El celo por tu casa Me consumirá Los judíos reaccionaron Preguntándole ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió Destruyan a este templo Y en tres días Lo levantaré de nuevo Los judíos Le replicaron En cuarenta y seis años Fue edificado este templo Y tú lo vas A levantar en tres días Pero Jesús se refería Al templo Que era su cuerpo Por eso Cuando resucitó De entre los muertos Los discípulos Entendieron Lo que había dicho Y creyeron En la escritura Y en la palabra De Jesús Palabra del Señor Gloria A ti Señor Jesús Este texto Que nos regala El Evangelio Según San Juan En el capítulo 2 Nos invita Precisamente A reflexionar Sobre este primer Templo Dedicado A la adoración De Dios En nuestra fe Cristiana Católica Y vino a ser Ya en el cuarto Siglo Comienzos O mediados Del siglo Tercero Cuando el Imperio Romano Liderado por Constantino Se convirtió Él Primeramente Al cristianismo Hizo que La fe cristiana Se convirtiera En la fe De todo El imperio Y allí Él mismo Dio órdenes Para que se construyera Esta basílica La basílica De Letrán Que es la basílica Del Obispo de Roma La basílica Del Papa En este caso Era la basílica Del Papa Francisco Y Este fue El primer Templo Como decía Los primeros Tres siglos Del cristianismo La fe Se practicaba En las Casas En las familias En grupos De familias Que se reunían En la casa De una familia Especial Que los convocaba Y allí Se celebraban La liturgia De la Eucaristía En la estructura Inicial De la celebración Eucarística Se escuchaba La liturgia De la palabra Y luego La explicación Dada por los apóstoles Y luego Y luego El compartir De la Conmemoración De la celebración De la presencia De Jesús En su cuerpo Y en su sangre Con el pan En las especies Del pan Y el vino Que Con la consagración Se transforman En la presencia Viva Del Señor Entre nosotros Y La iglesia Fue perseguida Por esos primeros Siglos Y por tanto Las celebraciones Siempre se hacían En las casas En las familias Ya al convertirse Todo el imperio Al cristianismo Hizo que Ya se necesitara De espacios Amplios Para la celebración Y por eso Se dio La construcción De este templo Y de ahí Para acá Todos los templos Que se han venido Construyendo A imagen De este primer Templo Que se construyó En Roma La Basílica La Basílica De Letrán El Señor Jesús En el Evangelio Está hablando Del Templo De Jerusalén Que era el símbolo Era el corazón Del pueblo israelita Y allí Este templo Con el tiempo Los líderes Religiosos Habían Estado permitiendo Que se Se trabajara En las ventas De diferentes Artículos Y sobre todo Ya se había Convertido Como una plaza De mercado Alrededor del templo Y El Señor Inmediatamente Entró allí Lo primero Que hizo Fue hacer Esa depuración Del templo Porque Como ya Citaba la escritura El Señor Tiene celo Por su casa Y el templo Es casa de oración Dice Han convertido La casa De Dios A casa de oración En lugar De negocios Han convertido La casa De Dios En lugar De hacer negocios Y esa Es una Distorsión Gravísima En la El significado Profundo Que tiene El templo La casa De Dios Y él Y él Cuando le habla De que Le preguntan Que qué signo Dará Dice Destruyan Este templo Él se estaba Refiriendo A su propia Vida Que él es el Nuevo templo Él es el Templo De Dios Viviente En la Persona De Cristo La comunidad Cristiana Que es el Cuerpo De Cristo Cuerpo Místico De Cristo Es el Templo Viviente De Dios Él Habita En todos Los que Creemos En él Porque cada Ser humano Es templo Viviente De Dios Con la Encarnación De Jesús Nosotros Los creyentes Nos convertimos En el Templo Viviente De Dios Y es ahí Donde el Señor También Dice Que lo Destruyan Este templo Y lo Reconstruirá Habla de la Resurrección En tres días Al tercer día Resucitará El cuerpo Resucitado De nuestro Señor Jesucristo Es el Templo Reconstruido Y ese Templo Que permanecerá Para siempre Que nada Ni nadie Lo podrá Destruir El Templo Viviente De nuestro Señor Jesucristo Y nosotros Estamos llamados En primer lugar Darle adoración Y gloria A Dios En este Templo Viviente Que es nuestra Propia vida Y aprender A ser adoradores De Dios En espíritu Y en verdad Como lo dice Jesús también En el diálogo Con la samaritana Dice El templo Los verdaderos Adoradores De Dios Llegarán a ser Aquellos Que en el Templo De sus propios Cuerpos Adoren a Dios En espíritu Y en verdad Pero claro Que se sigue Necesitando Espacios físicos Los templos Físicos Para adorar La presencia Viva del Señor En comunidad En fraternidad Porque la experiencia De fe cristiana Es para ser celebrada En fraternidad Por eso El espacio De la casa De oración Nuevamente Pero con una Dimensión nueva Que ya no era Un solo templo Un solo templo Como el de Jerusalén Sino Ya son Todos los seres humanos Que somos los templos Vivientes Una multiplicidad De templos Pero también La necesidad De construir Templos vivientes Nunca olvidando Que el templo Principal El templo De donde le debemos Dar gloria a Dios Es en el corazón De cada uno De los creyentes Por eso La casa de oración Las iglesias Que nosotros Le llamamos Adquieran el sentido Cuando la congregación Cuando el pueblo De Dios Se congrega Para adorar Bendecir Y glorificar a Dios Despidamosle al Señor Que nos ayude A conservar Ese sentido profundo Del templo Que el principal Es el de cada uno De nosotros De nuestros cuerpos Y no convertirlos En lugar de negocio Sino en casa de oración Que nuestra vida Está hecha Principalmente Para la oración Y que como comunidad También necesitamos De los templos físicos De las iglesias Para adorar Y glorificar A nuestro Dios Que la bendición De Dios Todopoderoso Descienda sobre ustedes Y los acompaña Hoy siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Visibilidad TV Nos une